¿Cómo estás Juan? Un placer. Bien, bien, disfrutando de este día extraordinario que, bueno, que es algo muy importante para los deportistas. Yo digo siempre que esto es lo que nosotros, ese fuego olímpico sagrado que tenemos dentro, lo fortalece. Y bueno, antes de un evento tan importante como es un juego olímpico, poder despedir a nuestros deportistas. ¿Cuál es el consejo da a tu experiencia, a tu trayectoria? Bueno, ganaste en Beijing la medalla dorada para estos atletas que están incursionando ahora en los Juegos. Mirá, para mí el equilibrio de la vida es la que me ha llevado también. Y el equilibrio de la vida que te da es estar alegre de las cosas que te pasan. Por eso yo cuando encaré mi último Juego Olímpico, lo encaré con una alegría muy profunda. En el cual me llevó a tener el espíritu muy alto y eso que nosotros necesitamos. Y rodeado de tus seres queridos, del equilibrio de lo que es tu preparación y todo. Yo creo que uno cuando logra en la vida el equilibrio total es cuando las cosas salen bien. Y yo creo que es lo que a mí me pasó en Beijing y es lo que yo le he trasladado. Hoy hablaba con Marquita Peralta y le decía, vos tomalo con alegría, disfrutá de esto. Porque es la forma de que las cosas te salgan bien. Y pasa por ahí. Todos sabemos que en la vida cuando uno está alegre, todo va bien. Entonces en el deporte es lo mismo. Es el equilibrio de estar bien en todos los ámbitos que uno quiere. Que es en el familiar, también en lo económico. Como hoy le pasa a los deportistas con la entidad de la ciudad de atendimiento. Tener los recursos para poder representar a Argentina. Y estas cosas hacen que uno alimente ese fuego sagrado que tenemos adentro. La caja pedalera anda barro me parece. Sí, todavía tengo algo, me queda algo de la bicicleta. Lo que me ha sumado un poquito de kilos. Pero bueno, disfrutando. Yo soy un hombre muy feliz en la vida. Yo cuando me retiré cumplí todos mis sueños, 100%. Por eso intento trasladarle a la juventud lo bueno que es el deporte. Hoy cada vez hay más gente que lo practica. Y que produce una calidad de vida en nuestra sociedad. Y eso es lo que nosotros queremos. Una mejor sociedad a través del deporte. A través de tener una calidad de vida. Buenísimo. La referencia, impecable. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. El ícono, el jefe de la delegación en Londres es el señor Gabriel Curchet. Curu, bueno, unas palabritas. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Contento ya de vivir esta previa. El paso obligado, el saludo a nuestra gente de la ciudad. Y bueno, viviendo un Juego Olímpico más. El séptimo. Y realmente desde una posición que me llena de orgullo. Porque, bueno, tuve la posibilidad de hacerlo cuatro veces como deportista. Dos como jefe de equipo de mi deporte. Y, bueno, voy a hacerlo como jefe de misión. Realmente orgulloso. Y, bueno, con la responsabilidad que eso implica, ¿no? Así que, bueno, contento ya viajando el próximo sábado 7 a Londres. Para hacer la inscripción deportiva del equipo. Cuatro deportistas más que el año pasado. 142 confirmados para esta edición de Londres. Bueno, sí, todavía... Hoy estamos en 136, exactamente. Falta cerrar todavía definitivamente atletismo. Natación, que puede sumar alguno más. Y por ahí algún wilcada, algún deporte. Que podríamos llegar a 140. Pero hoy el número es 136. Y creo que es un número muy importante. Y no con una lectura mirada hacia la cantidad. Sino hacia la calidad que tiene esta delegación. Donde por primera vez se ha hecho una apuesta muy fuerte. Hacia jóvenes talentos. Esta delegación tiene un 60% casi de deportistas que son una proyección a Río 2016. Inclusive es alguno más allá. Caso Brian Toledo. Pero creo que también, a pesar de eso, van en busca de una consagración. El 40% de la delegación están consagrados, como las Leonas, el Basque con Ginóbil y el Dream Team. Creo que tenemos una delegación muy fuerte y muy buena. Tallarines puntamogotes. Simplemente únicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!